En el primer trimestre de este año, hemos obtenido unos magníficos resultados, principalmente gracias al crecimiento de los ingresos impulsados por el dinamismo de la actividad y también debido a la mejora de los indicadores de riesgo. BBVA alcanzó un beneficio de 1,651 millones de euros, el mayor resultado trimestral recurrente de la historia del grupo. Me gustaría destacar la notable mejora de la rentabilidad con un retorno sobre nuestro patrimonio tangible que alcanza un 15,9% y también de la eficiencia con un ratio de 40,7%. Estas cifras nos sitúan a la cabeza de nuestros competidores europeos. En cuanto a nuestra estrategia de crecimiento, hemos registrado también un trimestre histórico con la captación de 2,4 millones de clientes y la movilización de alrededor de 11,000 millones de euros en financiación sostenible. Hemos conseguido estos excelentes resultados, a pesar del entorno de incertidumbre marcado por la invasión de Ucrania, una enorme tragedia humana que todos debemos ayudar a paliar. En conclusión, estos resultados nos permiten ser optimistas respecto a 2022 y reafirman nuestra confianza en alcanzar los objetivos que nos hemos marcado para 2024.